¿Cómo te quedas? Me ganan 30 segundos, miren. ¿A ti? Ey, no, no, no. Aldo, 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 Aldo. Ah, no se puede hacer esto. ¿Por qué? Ah, what? ¿El pueblo está aprovechando el boot? Ah, what? ¿Por qué no puedo hacer esto yo? Yo, ey, yo, ¿por qué no puedo? Es que no vas a imponer. ¡Aldo, no mames! ¡Aldo, no! ¡Aldo, no! ¡Aldo, se murió! ¡Aldo, se murió el solito! ¡Aldo, se murió el solito! ¡Se murió el solito! ¡Roger, por Dios! ¡Se murió! ¡Güey, mis cosas! ¡Aldo! ¡No, lo sacaron! ¿Cómo le guardo todo? ¿Cómo le guardo todo? Mochila de... ¡No, lo tiene todo lleno de mierda! ¡Aldo, Geo! ¡Aldo, Geo! ¡No me quitaste la lava! ¡Eres tu pendejo! Pero yo... Pero tú fuiste... Tú fuiste el que la puso, pendejo. Tú tienes... Tu cubeta está vacío, pendejo. Déjame agarrar... ¡Ey! Déjame agarrar lo más importante. Déjame agarrar lo más importante. Agarrar las cosas, güey. Hay que estar en el cofre de Paul, güey. Déjame agarrar lo más importante, espérame. Pues la armadura y eso. ¿O sí desaparecen las cosas? El Comanche lleva ahí un chingo de rato de muerto, güey. Aquí se queda, aquí se queda, aquí se queda. O sea, porque puede entrar la mierda. Déjame agarrar, quitar flechas, flechas, flechas...